Gratis la nena no se va, revelan que Pepe Aguilar pactó un trato con Cristian Nodal para que se pudieran casar. Según Elisa Beristain y Javier Seriani, conductores de Chisme Nolique, hay una parte turbia que no se ha expuesto en los medios de comunicación y es la razón por la que les están tumbando los videos que están compartiendo. Ellos revelan que Pepe Aguilar pactó un trato con Cristian Nodal para que se pudieran casar. Gratis la nena no se va, fueron las palabras de Seriani, quien explica que todo comenzó cuando estalló la bomba y que Ángela Aguilar estaba con Nodal en Roma, lo que presuntamente provocó la furia de Pepe Aguilar, así que llamó al equipo del ahora esposo de su hija y armó un escándalo. Entonces, Cristian Nodal voló hasta el rancho de Pepe Aguilar para decirle en su cara que le guste o no, era el novio de su hija y que se casaría con ella. Luego, de una aparente discusión acalorada comenzaron a hablar sobre sus éxitos musicales y según Seriani entre Broma y Broma llegaron a un acuerdo. En este acuerdo el objetivo era que Nodal entregará cierta cantidad de dinero, supuestamente con lo de alguna canción. Solo ellos saben, pero el punto era que nada más porque si Ángela no terminaría en sus brazos. Además, de ahí se desató la teoría que muchos medios traen, que Ángela Aguilar está embarazada. ¡Qué fuerte! Se espera una ola de escándalos para los Aguilar y todos los involucrados. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.